Aquí nos encontramos con el doctor Jorge Sánchez. Gusto en saludarlo, doctor. Mucho gusto. Gracias. ¿Vienen Aguascalientes para un congreso? Es un congreso nacional, la versión 53 de la patología clínica y medicina de laboratorio. ¿Y de qué se trata, básicamente? Es un congreso de actualización en donde van a estar presentes 170 profesores, algunos de ellos de 13 países, Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, Brasil, Perú, Uruguay, Argentina, obviamente Francia, vienen del Instituto Pasteur, vienen del Instituto Nolan de Inglaterra. Y el congreso está por primera vez avalado por diferentes instancias académicas, como el Real Colegio de Patólogos del Reino Unido, la Federación Internacional de Química Clínica, obviamente el Consejo Mexicano de Patología Clínica, la Universidad de Guadalajara y otras instancias internacionales como la Organización Internacional de Patología Clínica y la Latinoamericana. ¿Qué fecha va a estar dándose? Del 1 al 4 de noviembre y esto va a ser en FICO 13, aquí en Aguascalientes, en el Foro 3. ¿Por qué Aguascalientes? ¿Por qué eligen esta sede aquí? Bueno, la tranquilidad, el acceso, estamos a 60% de la población de México a menos de 6 horas, o a máximo 6 horas, está Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas. Estratégico Aguascalientes. Es estratégico Aguascalientes, es el centro del país con muy buena vialidad y traslados, tanto de autobús como de vía aérea. ¿Y si el tema de la seguridad hace la diferencia? Para algunas personas sí, sobre todo que las noticias todos los días nos están bombardeando de cosas que no esperábamos ver, que son inimaginables, desafortunadamente. ¿A quién va dirigido esto? Esto va dirigido a los laboratoristas, a los profesionales del laboratorio clínico, obviamente químicos, patólogos clínicos, hematólogos, inmunólogos, infectólogos. Vamos a estar tratando temas de que lo que pienso para mí es una nueva pandemia, es la resistencia bacteriana. Actualmente las bacterias están siendo resistentes a la mayor cantidad de antibióticos que tenemos y esto dicen los expertos mundiales, que para el 2050 vamos a tener una crisis en la que no podemos salir si no hacemos algo. Y aquí de una vez decirles que no hay que automedicarse con antibióticos porque lo único que generamos es la resistencia bacteriana. Pero también vamos a hablar de cáncer, vamos a hablar de la nueva tecnología que tiene que ver con la genética, los estudios por genética, que ahora podemos adelantarlos a conocer ciertos padecimientos. Entonces la invitación está así, ¿cómo debe hacer aquella persona que nos está viendo que se entera de este evento para registrarse o participar? Tenemos una página donde pueden hacer su registro y ver más detalles del programa y todo lo que se va a presentar en patólogosclinicos.mx Patólogosclinicos.mx, ¿en la página tiene algún costo por participar? Sí, tiene un costo y va a depender si son socios del colegio, si no son socios, para estudiantes y residentes estamos haciendo una excepción, un costo muy bajo y esto les va a incluir además las comidas y la cena de gala. Queremos también que exista una convivencia y que esto sirva de pretexto de estrechar lazos de amistad. Entonces el final de este evento es capacitar, es actualizar. Actualizarse, porque varios de los temas que se están teniendo no se encuentran fácilmente en los libros, necesitamos caminar más rápido. Vamos a tener por primera vez, esto es importante, el primer simposio conjunto entre químicos y patólogos clínicos, la primera vez que nos reunimos, para ver cuál es la perspectiva del laboratorio clínico, hacia dónde debemos ir y qué tenemos que hacer. Pero también vamos a tener el primer coloquio con los médicos, patólogos, clínicos, clínicos, veterinarios. La veterinaria también es importante. Va a estar incluida en esto. El Congreso, su paraguas, su marco es una salud. Y sabemos que debemos caminar hacia allá, la salud animal, vegetal, la del medio ambiente y la humana. Necesitamos trabajar todos conjuntos, es decir, este es un congreso que está invitando a un trabajo inter- y multidisciplinario para mejorar y tener diagnósticos oportunos, evitar la exclusión social en salud, es decir, que no estemos excluidos de un diagnóstico oportuno de cáncer o en el hombre cáncer de próstata, en la mujer de mama o de cédico uterino, pero también conocer a aquellos que tienen algún riesgo de padecer enfermedades crónico-degenerativas, que esta es una amenaza latente. Actualmente, México tiene grandes problemas de obesidad y a través del laboratorio podemos detectar oportunamente hacia dónde debemos enfocar los tratamientos. Pues le agradezco mucho la información. Ahí queda la invitación para todos aquellos vinculados al tema salud. Sin duda alguna van a tener quizás, hay un interés en particular cada uno desde su área, me quiero imaginar, y es interesante que sepan que ya está la página, que se puedan registrar, que esto se va a dar del 1 al 4 de noviembre en Aguascalientes. ¿Se cambian las sedes año con año? Sí, es correcto. Cada año vamos... Es una oportunidad, es una oportunidad. Es una oportunidad de estar aquí en el centro del país, además se disminuyen los costos. Otra ventaja de Aguascalientes es el costo bajo que nos dieron la red de hoteles en Aguascalientes, que nos incluyen impuestos y desayuno incluido, entonces hay muchas facilidades para poder venir y esto es también para médicos de especialidad, infectólogos, internistas, pero también para los médicos generales es una oportunidad de estar frente a grandes luminarias de la medicina que han sido reconocidos mundialmente. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. Estaremos al pendiente. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable.